Mr. Chucky Mr. Chucky Iniciamos Dice Y que suene la bomba Iniciamos Señoras y señores Queremos iniciar en este gran aniversario Nada más y nada menos Del Vago Mayor Esta noche Mario Mendoza Sonido Magia Agradecemos por la invitación Y agradecer a toda la gente que nos acompaña Hoy en Salón Labú Con la presencia nada más y nada menos Javier Barbosa Sonido Manhattan La bomba de Puebla La presencia de Pedro Perea La coca La presencia de Sonido Cumbana Y por supuesto llega el diabólico de Puebla para la banda Que toda la banda se divierta Esto es Otra pinche olla Bienvenidos Bienvenidos Vamos Iniciar Que se motive la banda En ser Mr. Chucky Juan de Chucky Vamos Iniciar Esta noche Festejando Festejando 24 años Del Vago Mayor Sonido Magia Sonido Magia Y toda la banda Presente el papá Vamos Iniciar Que se divierta la banda Venga Toca la banda, toca la primera Que hoy, toca la banda Sale, sale Llegó el amanecer Toca la banda, toca la primera Toca, boque, 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 yo Sabroso Como si dice vos Que todas las bandas se diviertan Venga, venga De que a los tocos los macosos Lacer boy, lacer boy Toca la banda, siempre para siempre Con la bomba, la bomba Vamos, vamos, vamos Ya llegó la tormenta sonidera Que suene, que suene Venga, cuando se acompaña Peca toda la banda, peca y famoso Peca y papo Todos los infaposos en los barrios Y siempre, siempre, siempre con la pera picheteta Cuando se acompaña El famoso el coño El famoso Mr. Chino Venga, vamos la banda, el dulcito Ya llegó el famoso calipa El chino yunio Venga, vamos el mimi El kiki Jumbia Jiji Venga Venga, vamos el coño Venga, para el gasparil Venga, vamos el Díaz Bueno Toda la banda, siempre para siempre Vamos Esa noche que iniciamos Que suene Ya llegó la pera, pera Toda la cámara, chapera Que baile la banda, la banda, la banda La banda, la banda Ya no se acompaña La famosa Muñeca de baño ¿Sale? La famosa Charle Ruiz Ya llegó el morir de ese ser Sondidos y botes Venga, tú, a ti ¡Venga, tú, a ti! 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 Nada, tú, a ti Venga, tú, a ti Toda la banda llega Siempre para siempre Venga, tú, a ti ¡Venga, tú, a ti! ¡Venga, tú, a ti! Venga, para el chiclo de Padillo Venga, para el gallo Ya llegó Pacoso Chapacú Ya llegó Pacoso Chupate Toda la banda siempre ¡Venga,,, te! Ya no se acompaña Venga la banda La banda Toda la gente Venga, te está chodo Ya llegó Pacoso Guadito ¡Venga, la banda! La, e, la, e, La, e, la, e, La, e, La. Organización Pelusa, Pelusa, Pelusa. Pelusa, 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 Pelusa. La famosa gloria, patancera Gato se acompaña, venga, patancera, venga Gloria, patancera, todo lo mando siempre Siempre con la pena, pinche bomba Gato se acompaña para el gordo, blanco, venga El famoso bode, boca, venga Más laquito para el bote, para el pico, para el bata Para el beca, para el chacho, venga, mi Dios El famoso coqui, el famoso de candilla Todas las fotos de la primera, siempre con la bomba Que baile bonito, todo el salón y la mú Vamos, hola, ya llegó el sonido, venga, super guacho El famoso guacho, patela, ya llegó dos patelas pa' yo Las famosas gloria, venga, la pata de chicano, la presente El famoso chucky, el capullero especial Para mi esposa, la die, la tóxica ¡Oye! ¡Oye! ¡Ya no se acompaña! ¡Venga, te saludo, publicidad en la buñequita! ¡Allá en Nueva York, sabroso! ¡Dale, dale, dale! Esta noche, llegó el paposo, la cerro, la cerro, la cerro, toda su banda Toda la sangre solidera, que suene, que suene, que suene Esta noche, llegó la banda, que llegó el paposo Desde el rodillero, que cerro, que son raposos del barrio Toda la banda, chaparrita, llegó el paposo Waargy Las maposas heavenly, venga andueñi, venga sin ti La cheli, venga las paposas que te Las paposas tarda Y tierra Y todos los que faltaron de shen De paposa chaparrita Llegó el sonido bandidoso Ya no se acompaña Tengan todas las banditas De sonidos bandidosos 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 Y toda la banda Venga el famoso vicechero Que ya no se acompaña Venga El sonido da el bello Y siempre con la bomba La famosa venga Venga, venga, venga Para el famosa La famosa viene Ya llegó la banda Vamos a Petritos de Rosal El famoso venga locos rojos Con el aguantecito plus El famoso es corte Puro Mr. Choc Choc, choc, choc No me hablo de la primera Oh, que suene Ya no se acompaña Venga la famosa gloria La gloria va a ser Se va Eso Ya se va Se va Ya se va Ya se va la rola Oh, sí Ya cotiza, ya cotiza Ya se va la puta Ya se va, ya se va, ya se va Ya se va Ya cotiza Sí, sí, sí Tiene la gata Son mamá niña Teme ¿Está con nosotros? Orale, pues así vamos Y empezando No machos Me agarraron en los nervios ese Ah, tú sí